Fernando Hoyos Romero, gerente general de la Administración Portuaria Integral, dio a conocer que la actividad de turismo náutico se encuentra suspendida, ya que así lo requirió la Autoridad Marítima Nacional, por lo que en el mejor de los escenarios se estaría iniciando actividades económicas de manera gradual la segunda semana de mayo. Sin embargo, existe la posibilidad de que la cuarentena se amplíe un poco más. Estas medidas actualmente preventivas pudieran extenderse todavía por un periodo más. Solamente por ahora mencionamos que es importante mantenerse la escucha de las versiones oficiales que emitan las autoridades para estar en condiciones de reiniciar en cuanto ellos lo consideren ya oportuno. Recalcó que si bien es cierto que actualmente en el país y en la entidad se está pasando por la fase 2 del control epidemiológico, es necesario poner atención a los comunicados que se emita por parte de la Secretaría de Salud, sobre todo cuando se dé inicio a la tercera fase. En caso de que se determine un ingreso a la fase 3 del control epidemiológico, entonces redoblar los esfuerzos y también mantener las nuevas medidas que se llegaran a comunicar. Por ahora nos encontramos en fase 2 y es importante cumplir con las medidas preventivas. En tanto, la Autoridad Marítima Nacional no emita las autorizaciones de vuelta a la normalidad, tenemos que seguir cumpliendo la orden de suspender nuestras actividades económicas en el puerto. Con imágenes de Noé Avilés y Julio Parra, para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.